Muy buenas tardes amables televidentes de Conversación Franca por este su canal, Sumundo TV. Feliz, feliz de reencontrarnos con ustedes en este 2024, que está nuevecito, nuevecito, estrenando estamos la semana laboral del primer mes del año 2024. Un año que se vilumbra, se vilumbra, tiene que ser necesario obligatoriamente, mejor que el pasado. ¿Por qué? Porque como dicen los predictólogos del pasado, nuestros ancestros, cuando un mes, un año inicia lloviendo es porque se avizora cosas positivas para el país, porque el agua, el agua es la principal aliada de la producción agrícola, no solo en la República Dominicana, sino en cualquier lugar del mundo. Y el año 2024 inició con lluvias, aunque ligera, pero con lluvias en gran parte del territorio nacional. Bueno, así esperamos, pues, que siga ocurriendo en todo el trayecto de estos 12 meses que inician ahora en enero y que concluyen en diciembre de este año 2024, un año donde estará en juego de nuevo la democracia dominicana. Se elegirán en el mes de febrero, se elegirán nuevas autoridades municipales en el mes de mayo. Acudiremos los y las dominicanas a elegir los nuevos diputados, senadores de la República y el nuevo presidente de la República y su vicepresidente o vicepresidenta. Esta es la parte más importante que va a vivir este año 2024 hasta el mes de mayo o quizás hasta el mes de junio, si se da la famosa segunda vuelta electoral, como todo proyecta podría ocurrir. Pero, como ya nuestra democracia es adulta, estos predicciones que habían del pasado, que los años electorales eran malos, de que la gente no se aventuraba a invertir, todo eso ha quedado sepultado en el pasado porque nuestra democracia es una democracia sólida, fuerte, fuerte, que absolutamente nadie, nadie va a poder destruirle. El que ganó, ganó y el que perdió le queda un poquitito el derecho al pataleo, pero es así. Miren, ya para despedir el año pasado, del año 2023, lamentablemente todo iba bien. En el mes de diciembre, pocos acontecimientos delictuosos, por lo menos que se hayan dado a conocer, a conocer a la opinión pública, pero sí los llamados a preservar el orden público, llevaron la intranquilidad a la población. Aquí, en el kilómetro 12, en el famoso 12 de Jaina, donde están ubicados los moteles, fueron asesinados tres agentes de la Armada Dominicana, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esto respondían al nombre de Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Butén y Jóer Emilio Rodríguez. No se dieron a conocer los rangos que estos ostentaban en la Armada Dominicana, pero sí se sabe que estaban adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ese viernes 29, pues, la población, esto es una zona de mucha actividad comercial, no solo el asunto de los moteles, sino que también en las proximidades, hay muchos negocios de otra índole, no solamente moteles, quedaron un poco impactados con los disparos que se hicieron. Y también ha llamado mucho, mucho, pero mucho la atención, y si nuestro señor director no captura esa imagen, sería excelente. Que dos de los agentes asesinados, pues, según se pudo comprobar en un video que ha circulado en las redes sociales, fueron apresados vivito y coleando. Miren, ahí está, los que están vestidos como de color kaki, fueron apresados vivito y coleando. Y luego, pues, se escuchan los disparos donde le cegaron la vida a estos jóvenes oficiales. La Dirección Nacional de Control de Drogas, sin duda alguna, pues, no es la primera vez que se ha visto muy cuestionado su accionar de que sus agentes se ven envueltos en actos delictuosos, en actos reñidos contra el orden jurídico establecido en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque, primero, son agentes muy mal pagados. Trabajan con un elemento valioso, que son las drogas narcóticas. Esas drogas narcóticas, pues, en consecuencia, el que está metido en esta situación, pues, maneja grandes volúmenes de dinero en efectivo. Entonces, cuando estos agentes se presentan en lugares determinados, pues, aún con el Ministerio Público, un fiscal presente, pues, en muchas ocasiones se ha denunciado en el pasado que tienen la tentación de apoderarse, adueñarse de lo que no es de ellos. Entonces, ahí hay una telaraña bastante difícil que esperemos pueda desatarse, pero, en primer lugar, creo que la Armada Dominicana, lo que era la antigua Marina de Guerra, debe exigir una explicación de las circunstancias en las cuales fueron asesinados dos, tres de sus agentes que estaban designados en la Dirección Nacional de Control de Roga, porque esto empaña a todo este cuerpo catarense, a todo este cuerpo de servidores públicos que vigilan la costa dominicana y que una parte de ellos, pues, se asignan a la Dirección Nacional de Control de Roga. Hay que acotar, hay que decir que la Dirección Nacional de Control de Drogas está compuesta no por agente propio de ella, sino por agente de diferentes instituciones armadas del país. Entiendes, el Armado Dominicano, el Ejército de la República Dominicana, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Agentes de estas instituciones, pues, son asignados a la Dirección Nacional de Control de Drogas. La Dirección Nacional de Control de Drogas no ha dicho absolutamente nada al respecto, no ha defendido a sus agentes, aunque sí dice en una nota que se envió que es posible que ellos estuvieran envueltos, esos agentes asesinados, en actos delictuosos, pero el DICRIN, el DICRIN, a través de la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional, ha tratado de justificar lo que ocurrió y han dicho, mira, el que está vestido de color kaki, la camiseta kaki arriba, miren, lo vivo, está vivo. ¿Cómo puede ese señor, ya sometido a la obediencia, pues, aparecer luego como que había un intercambio de disparos y que murieron producto de un intercambio de disparos? El segundo, que va a salir un poquitito y lo van a sacar del lugar, también vivito y coleando, esposado y todo. Entonces entiendo que la población dominicana, los familiares de estos jóvenes agentes que fueron asesinados, merecen una explicación y una explicación convincente de qué ocurrió ahí. ¿Por qué? Porque se dice, se dice, no lo dice Ramón García, no lo dice Su Mundo TV, sino que se ha comentado de que posiblemente lo que ocurrió ahí fue un ajusticiamiento, un ajuste de cuenta, porque había negociaciones entre ellos, entre los agentes del DICRIN y los agentes de la Dirección Nacional de Control de Droga, asesinados. No se revela quiénes son los superiores de los agentes actuantes por parte del DICRIN y quiénes eran los superiores de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Droga que perdieron la vida bajo esta circunstancia. Entonces eso, pues, se debe investigar a fondo, a fondo, para dar una información convincente a los familiares de estos jóvenes oficiales. Jóvenes, es la flor de su juventud. ¿Qué? Si es cierto que estaban envueltos en situaciones indecorosas, señores, pues, lo observamos. Fueron apresados vivos. Tienen derecho a un juicio oral, público y contradictorio para demostrar su inocencia o que el Ministerio Público actuante demuestre su culpabilidad y ser condenado a la pena aflictiva que establezcan los tribunales de la República Dominicana, el sistema de justicia dominicana. Nadie tiene, nadie tiene en este país la facultad de cegarle la vida a una persona por más hecho delictuoso que haya podido cometer. Así que vamos a sumarlo, a sumarlo a esto que parecía ser que se cometió en esos momentos en que la gente estaba esperando ya el inicio de las festividades de despedida del viejo año y de la bienvenida al nuevo año 2024 y estaban en la compra de cerdo, de uva, de manzanas. Entonces, piensan que esto se lo llevó las fiestas de año nuevo y despedida de año viejo. no, esto quedó ahí, quedó ahí justamente frisado en el tiempo. Según tengo entendido, todavía no se le ha dado cristiana sepultura a estos agentes, fueron enviados a patología forense, como debe ser, para hacer la indagatoria patológica, a ver cuáles fueron el calibre de las armas que les cegaron la vida a estos jóvenes, ver la dirección de los proyectiles y esperar ese informe de patología forense para ya a partir de ahí comenzar a elaborar todo lo que podría ser el mecanismo de defensa del DICRIM y el mecanismo quizá de acusación de parte de los familiares, porque estoy seguro que la Dirección Nacional de Control de Drogas no lo va a hacer, pero si los familiares de Sandro Miguel García, Nicolás, Eladio Butén y Joel Emilio Rodríguez merecen, merecen esa investigación a fondo y que se lleve a los tribunales de la República a aquellos que cometieron este hecho tan visible. Están ahí, están ahí, esos videos que han circulado por todo, por todas las redes sociales desde el pasado viernes se puede comprobar quiénes fueron los agentes actuantes y cómo ocurrieron los hechos. Miren, a finales del pasado año 2023, el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana cometió un gravísimo error, un error garrafal. Nunca pensé que mi gran amigo, mi querido y adorado profesor Ignacio Camacho podía ser parte de un tribunal donde se comete un error tan grave como el que se cometió. Mire, el Tribunal Superior Electoral fue creado al amparo de la Constitución del año 2010 y justamente, justamente su función es intervenir en los asuntos litigiosos electorales de los partidos políticos existentes en la República Dominicana. En la fase inicial, intervenir en los litigios que se puedan producir por la elección de candidaturas, en los litigios que se puedan producir a lo interno de los partidos políticos por la conducción de los mismos y la elección de los presidentes, secretario general, dirección política, etcétera, etcétera. Ahí, esas son facultades del Tribunal Superior Electoral intervenir a solicitud de las partes afectadas, claro está, porque es un tribunal de alzada en materia electoral en la República Dominicana, pero también es función del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana intervenir con relación a los litigios que se puedan producir producto de las elecciones municipales, congresuales o presidenciales que se van a desarrollar en los próximos meses aquí en la República Dominicana. pero no hay precedente en la historia del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana de que éste intervenga en los litigios que se producen en un gremio, en un colegio de profesionales de la República Dominicana. se crea un precedente ahora con la suspensión ordenada por el Tribunal Superior Electoral de la juramentación de la directiva electa en las últimas elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Se crea ese precedente que sin duda alguna se va a demoronar en una instancia judicial al cual va a acudir el doctor Trajano Vidal Potentini que es el presidente electo del Colegio de Abogados de la República Dominicana y se le han puesto fácil al doctor Trajano Vidal Potentini porque sin duda alguna esta decisión del Tribunal Superior Electoral de impedir la juramentación del nuevo presidente del Colegio de Abogados es inmiguirse en asuntos que no le competen al Tribunal Superior Electoral y en consecuencia se va a derrumbar se va a derrumbar esto creo que le correspondía y ahí llegó tuvo el favor de ese tribunal al Tribunal Superior Administrativo acudió el candidato perdedor a la presidencia del Colegio de Abogados ante el Tribunal Superior Administrativo y sucumbió al sucumbir ahí pues acude entonces al Tribunal Superior Electoral que inmediatamente se recibió ese recurso pues el secretario o secretaria debió haber rechazado de inmediato no tenía que ir al pleno del Tribunal Superior Electoral porque reitero no es jurisdicción de este tribunal intervenir en los asuntos propios de un gremio del Colegio de Abogados del Colegio Médico de la República Dominicana del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores del Colegio de Economistas de ningún gremio en sentido general no son las atribuciones que le da la Constitución de la República Dominicana las partes envueltas en el proceso electoral del Colegio de Abogados si estaban pues inconformes tienen otras instancias judiciales a las cuales pueden acudir y ya hemos dicho que una de estas instancias es el Tribunal Superior Administrativo el cual fue apoderado de un recurso y ese recurso inmediatamente fue fallado a favor del doctor Trajano Vidal Potentini y ya ahí concluía ahí concluía todo ahora pues viene el escarceo de parte de los electos de los ganadores en esa contienda del Colegio de Abogados porque el Tribunal Superior Electoral sea pues desautorizado a opinar y esto señores tiene una implicación sumamente peligrosa y oigan que lo voy a decir atención a redes sociales muy peligroso ¿por qué? peligroso porque si el Tribunal Superior Electoral se está inmiguyendo en algo donde está envuerto los intereses de la oposición y del partido gobernante y actúa a favor del partido gobernante puede ser puede despertar la alerta en los protagonistas de los procesos electorales de febrero y mayo de este año 2024 de que pudiera el Tribunal Superior Electoral actuar a favor del partido gobernante ante posibles conflictos que se puedan producir entonces mucho cuidado con esto honorables integrantes del Tribunal Superior Electoral el cual es dirigido por un prestante abogado de la República Dominicana mi querido y adorado profesor el doctor José Ignacio Camacho profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo una persona proba honesta capaz duró mucho tiempo en la Suprema en la en la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue escalando peldaño a peldaño hasta llegar a ocupar la posición que ostenta hoy día presidente del Tribunal Superior Electoral entonces pienso que el profesor Camacho quizá fue tomado de sorpresa con su buena con su buena voluntad fue tomado de sorpresa porque creo y sin temor a equivocarme que él per se no autorizaría esta intervención del Tribunal Superior Electoral pero como dice un viejo adagio un viejo adagio popular es rare es de humano y si el error ha sido el Tribunal Superior Electoral haber emitido haber emitido esta decisión de suspender la juramentación del nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana que recae en la persona del prestante abogado prestigioso académico Trajano Vidal Potentini pues así mismo puede el Tribunal Superior Electoral sin mucho escarceo sin mucho escándalo sacar la alfombra y decir que no le compete esto ¿por qué? porque como decíamos hace un momentito se crea un precedente un precedente peligroso de cara a las contiendas electorales del próximo mes de febrero y del mes de mayo que estoy seguro sin temor a equivocarme que el profesor Ignacio Camacho no no analizó no leyó a fondo lo que llegó a sus manos así que vamos a esperar que se tome los la medida de lugar para sacar al Tribunal Superior Electoral de este problema que no tiene por qué inmiscuirse de los problemas internos de los gremios y que sean los abogados acudiendo a las instancias correspondientes los que decidan que le den la oportunidad a Trajano Vidal Potentini de asumir el control absoluto del colegio de abogados de la República Dominicana que según lo establecido en las alianzas depositadas ha sido el ganador con más del 50% de los votos emitidos tanto a favor de él como a favor del candidato que mediante el acuerdo firmado cedía sus votos al que obtuviera mayor voto mayor cantidad de apoyo de parte de los sufragantes así que vamos a esperar que esto pues concluya ahí y que se permita se permita el accionar del colegio de abogados de la República Dominicana que según tengo entendido en los próximos días el doctor Trajano Vidal Potentini estará aquí en este su espacio Conversación Franca pero según tengo entendido este colegio va a emprender una serie de acciones a nivel educativo como si es cierto de que el doctor Trajano Vidal Potentini es un académico probado en el área del derecho recibió el apoyo de un partido político en este caso de la fuerza del pueblo y de manera indirecta del partido de la liberación dominicana pero todo el que conoce a Trajano Vidal Potentini sabe muy bien que Don Trajano Vidal Potentini no es un político no es un político militante de ninguna de las entidades que inciden en el que hacer político electoral de la República Dominicana es decir es decir que el PRM que no tema que no lo vea como un triunfo de la fuerza del pueblo que no lo vea como un triunfo de la oposición que lo vea nada más y nada menos que como un triunfo de la alianza entre fuerzas opositoras que presentaron un académicos porque si me dijeran hubiese sido el triunfo del candidato del PLD que todos sabemos bueno fue expulsado definitivamente de José García pero todos sabemos que es un militante del PLD o de otro integrante de la fuerza del pueblo que hubiese sido el cabeza el candidato a ocupar la presidencia del colegio de abogados bueno diríamos bueno era un asunto entre políticos pero ok el candidato del PRM si un político el joven Joel que es el consultor jurídico del ministerio de agricultura pero en el caso de Trajano Vidal Potentini reitero hay que verlo como un académico una persona que tiene más de 40 años sumergido en el mundo académico a la formación de abogados y abogadas del país que es el fundador de la Escuela Nacional del Abogado esta escuela donde se terminan de formar los abogados y litigantes de la República Dominicana mire como estamos en el año 2024 ya en vivo 2024 un año eminentemente político con elecciones posiblemente tres elecciones en todo el país la primera municipales en pocos días el 18 de febrero está empautada la elección de los directores de distritos municipales subvocales los alcaldes que van a dirigir estos gobiernos municipales en todo el país los regidores ya en mayo las elecciones para elegir nuevos diputados y senadores de la República y el presidente y vicepresidente de la República entonces ya en medio de esto los medios de comunicación masivos impresos y digitales comienzan inician el año 2024 haciendo sus mediciones entonces en el día de ayer el periódico El Caribe pues lanzó como es costumbre hacerlo todos los días pues la pregunta la pregunta la pregunta que tiene rigor de encuesta entre todos sus suscriptores lo que le dan seguimiento a través de las redes sociales y la pregunta la primera pregunta del año fue ¿cree usted que en el año 2024 habrá cambio de gobierno? ¿ustedes saben cuál fue la respuesta de la mayoría de las personas se encuestaba 191 votos dicen que equivalente al 62.62% de que sí de que habrá cambios en este año 2024 un 37.38% equivalente a 114 votos dijo que no que no habrá cambios si hacemos la sumatoria de esa cantidad de personas pues tenemos que 191 más 114 sería equivalente a 305 personas que fueron encuestadas reitero a través de un método que podríamos decir no tiene mucho rigor científico pero es el sentir de esas personas que a través de las redes sociales de la página de la versión digital del periódico El Caribe expresaron su sentir y hoy hoy 2 de enero decir que el 62.62% de la población está esperanzada en que en los procesos electorales de este año 2024 se producen los cambios que requiere el país pues debe poner a pensar al partido gobernante al PRM pero pensar en serio pensar en serio de qué pasó que de 305 personas 191 62 puntos 62% dice que sí que habrá cambio que estamos haciendo mal debería cuestionarse el PRM con qué no estamos sintonizando con la gente será que el enemigo número uno del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona es la inflación que la gente pues celebró las navidades y el año nuevo con precariedades con precariedades que muchas tiendas de tejidos como una famosa de la avenida independencia que por razones de ética me reservo el nombre para no hacerle daño quizá a esa a esa tienda la mayoría de su mercancía estuvieron ahí hasta el sábado esperando clientes y no llegaban los clientes que los únicos establecimientos que se vieron con movimientos fueron los establecimientos comerciales de venta de comestibles que el cerdo el tradicional manjar de los dominicanos en la nochebuena y en la última cena del año 31 de diciembre escaseó en muchos hogares dominicanos no porque tuvieran a dieta por el colesterol sino porque no podían comprarlo entonces tal parece que ese enemigo número uno del proyecto reeleccionista del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona está surtiendo su efecto está mermando la popularidad del presidente Abinader y lo peor de todo es que en muchas ocasiones el presidente puede hacer muy poco y que el presidente Abinader también lo hicieron a finales del pasado 2023 vuelven a introducir un proyecto de ley al Congreso de la Nación para establecer tasa cero para la importación de carnes tanto de pollo como de res de cerdo mellando mellando la producción local nuestros productores de pollos y huevos que se han visto duramente afectados por por el problema fronterizo dominico haitiano no descansan de una de un golpe tan duro como ese donde más de 50 millones de unidades de huevos se perdieron cuando ya el presidente Abinader pretende comprar más carne de pollo más huevo más cerdo a productores extranjeros en detrimento de la producción local entonces todo eso sin duda alguna se expresa en ese 62.62% porque no basta que se importen alimentos siguen caro que es lo peor porque si usted me dice bueno está bien hoy la carne de pollo se vende a 85 pesos la libra por un pollo local y si llegan lo importado lo vamos a comprar a 60 pesos yo diría bueno vamos a apoyar esa importación y los mismos productores de pollo dirían bueno vamos a reducir la producción de pollo y que el gobierno no dé facilidades para vender esos pollos que se van a comprar en el exterior como lo que ellos saben hacer es vender pollo ponerlo ellos mismos a venderlo ellos estarían de acuerdo y que si se va a vender a 60 que se lo pongan a 55 ellos y que ellos ganen 5 pesos diríamos eso mismo si la carne de cerdo que está creo que a 135 no sé o 150 pesos la libra me dicen bueno esa carne se va a vender un 25 un 30% menos la carne importada claro está que la de producción local pero le vamos a dar participación a los porcicultores participación en el comercio de la carne usted diría bueno está bien pero no entonces ha sugerido en múltiples ocasiones el expresidente de la república y aspirante nueva vez a dirigir los destinos del país leonel fernández que lo que haría es autorizar en vez de autorizar importaciones de producto terminado es lo que haría autorizar la importación libre de aranceles de carnes de medicamento que usa medicina de vitamina que usan los pollos para su rápido crecimiento para su rápido crecimiento en favor de los productores avícolas y los porcicultores entonces así ellos van a reducir su costo de producción y van a elevar la producción y en consecuencia a mayor volumen menor precio así podrían llegar los pollos los huevos y la carne de cerdo a precio más asequible a la población dominicana pero no lo más cómodo es autorizar importaciones y de ahí es que este gobierno sea acusado de manera insistente de ser un gobierno eminentemente empresarial que favorece a los empresarios y por eso es y me lo coloque en pantalla el señor director de nuevo que tienen ese 62 puntos 62% en esa encuesta que hizo el rotativo el Caribe y en la medida en que avanza el tiempo pues veremos como el disgusto de la población se expresa se expresa de otra manera de otra manera y finalmente llegará a las urnas para rechazar con su voto a este gobierno de malas políticas de cara a los menos pudientes del país de cara a los productores agrícolas esos productores agrícolas altamente sacrificados que todavía están esperando la mano amiga del gobierno de turno de turno que no llega como dice el presidente Leónel Fernández es una cosa de manicomio plantear tasa cero en momentos en que el país logra romper barreras para llevar carne de re vender carnes en el exigente mercado estadounidense es una cosa de manicomio que no nos explicamos cómo ocurre quién es el asesor en materia de comercio de productos agrícolas del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona yo quisiera conocerlo porque ese es el principal enemigo de usted señor presidente ese que le asesora a que establezca a que establezca cada cierto tiempo tasa cero en detrimento de los productores avícolas productores de cerdo productores de ganado del país productores de arroz entre otros rublos agrícola es su enemigo número uno señores si este país se dé el lujo de recibir que producimos el 85% de los alimentos que consumimos oigan bien el 85% de los alimentos que se consumen aquí en la República Dominicana el país tiene la capacidad de producirlo entonces ese 85% lo maltratamos ese sector que produce ese 85% lo vejamos lo humillamos importantizando a productores protegidos de Brasil y de Estados Unidos para que traigan libre de aranceles esos productos aquí al país y si fueran directamente los productores brasileños y estadounidenses que lo traen aquí usted me dice bueno podrían salir un poquito más baratos no pero son empresarios dominicanos que financiaron la campaña de Rodolfo Abinader Corona en el año 2020 que están financiando la campaña a la relación de Luis Abinader lo que traen esos productos en detrimento de esa de esa gran cantidad de personas que viven del agro más de 500 mil dominicanos viven de la producción de arroz un por ciento bastante alto en Moca y en Santiago de los Caballeros en el ISEE y Almedio viven de la producción de huevo de pollo de cerdo en San Francisco de Macorís también viven de la producción de estos importantes rubros agropecuarios entonces esto están condenados a qué a la quiebra lamentablemente con la política de importaciones de este mal gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona miren ayer primero de enero como cada año pues el pastor Ezequiel Molina encabezó ese acto multitudinario que se efectúa en el estadio olímpico Juan Pablo Duarte donde congregaciones delegaciones de diferentes lugares del país de las diferentes congregaciones religiosas de la fe evangélica se dieron cita a este lugar para escuchar a este señor de 79 años de edad que todavía está fuerte con mucho vigor y pues él con su acostumbrado encuentro con sus seguidores eclesiáticos pues siempre acostumbra a hacer duras críticas a los políticos dominicanos dice Ezequiel Molina que la gente le tiene miedo a la gente oigan que mensaje más profundo la gente le tiene miedo a la gente ¿por qué dice esto? el prelado evangelista porque realmente cuando usted sale a las calles de la República Dominicana no solo de los barrios nuestros sino a cualquier lugar del país sino a cualquier lugar del país una calle solitaria usted pues camina por esa calle si ve a alguien ya usted va a tener miedo de esa otra gente que usted vio porque puede pensar que es un delincuente que viene a asaltarlo entonces ahí pues Ezequiel Molina también aprovechó para vertir duras críticas a la presente gestión gubernamental en cuanto a la a la inseguridad que no ha podido enfrentarla como debió ser la presente gestión gubernamental que la famosa reforma policial se ha quedado siempre en un limbo de que no ha aterrizado a pesar de los insistentes esfuerzos del presidente Luis Abinader que incluso se trasladó a la sede del Palacio de la Policía Nacional el pasado año durante varios lunes hasta que finalmente se dio cuenta de que esto no funcionaba y pues dejó de asistir delegó en la honorable vicepresidenta de la República entonces esta este encuentro con una masiva asistencia que encabezó Ezequiel Molina pues ha sido reseñado de manera muy tímida en los medios impresos y en los medios digitales de la República Dominicana ¿por qué? porque quizás fue muy agudo el pastor Ezequiel Molina en este año electoral con las críticas vertidas que sin duda alguna pues se apoyan van directo al gobierno del presidente Luis Abinader hay que decir que no es la primera vez que se hacen este tipo de encuentro sino que todos los años aunque no estén próximos a un proceso electoral se desarrolla este evento pero es importante decir que lo dicho por el pastor Molina con relación a la familia a la descomposición que vive la sociedad dominicana donde dice que no le eches la culpa a ningún gobierno échese la culpa a usted cada uno tiene que aportar cada uno tiene que dar ejemplo cada uno tiene que cuidar lo suyo eso es en referencia a muchos jóvenes que a temprana edad pues se sumergen en el mundo de la delincuencia ustedes ven que la mayoría de los caídos en los famosos intercambios de disparo son jóvenes que no llegan a los 30 años el promedio el promedio es de 18 a 25 años de edad entonces eso pues debe llamar profundamente a la reflexión de aquellos pues que han procreado vástagos y que han procreado hijos de que no le lancen esa única responsabilidad a la sociedad sino que cada quien debe aportar parte de su tiempo para la crianza de esos jóvenes de esos niños que van a ser los jóvenes porque llega un momento en que usted pierde el control de los niños de los que hoy son niños 7, 8 años de edad usted lo tiene bajo control pero ya después de los 16 años comienza usted a perder el control entonces que ellos van a reproducir lo que usted le enseñó lo que aprendieron en la casa es lo que van a reproducir aquí lamentablemente los valores se han ido al caray no se le inyecta a nuestros jóvenes valores desde su hogar desde la casa porque vamos a las escuelas a los liceos a las universidades a buscar formación académica pero no enseñanza en valores que es lo que hace falta en esta sociedad muchas madres celebran y aceptan con alegría cuando el joven le lleva un dinerito no van a hacer la pregunta no cuestionan como lo conseguiste que trabajaste donde trabajaste para conseguirlo no lo que hacen es uso de ese dinero sin importar el origen del mismo entonces a eso que se refiere el pastor Ezequiel Molina y entiendo que debe ser así que no todo no todo es culpa del gobierno o de los gobiernos de turno porque hoy es el PRM hoy es el presidente Luis Abinader que dirige los destinos del país pero mañana puede ser otro presidente y puede cambiar un poco la situación pero eso no cambia de la noche a la mañana el comportamiento de una sociedad no cambia de la noche a la mañana los jóvenes de hoy son los adultos de mañana entonces los niños que hoy van subiendo serán los jóvenes del mañana y los futuros adultos a futuro en un tiempo X entonces a eso que se refiere el pastor Ezequiel Molina yo quiero ser positivo y esperar que esta arenga con 17 puntos básicos que recomienda el pastor Ezequiel Molina pues sea asumida por los partidos políticos que van a terciar en los procesos electorales de este año 2024 muy en especial en el proceso electoral de mayo de este año 2024 donde se va a elegir un nuevo presidente de la república que lo asuman los partidos políticos para que lo apliquen no para que lo dejen en el baúl de los recuerdos sino para que lo apliquen porque usted puede tener la divergencia que quiera en materia por ejemplo de la prédica religiosa con el pastor Ezequiel Molina pero tiene que admitir que es un estudioso de la sociedad y que sintoniza con amplios sectores de la sociedad dominicana el estadio olímpico Juan Pablo Duarte no el estadio olímpico Félix Sánchez del centro olímpico Juan Pablo Duarte estaba repleto de creyentes en la fe cristiana en la fe evangélica y eso eso que van ahí no van porque el señor Ezequiel Molina pues tenga un aspecto que digamos gracioso sino por lo que sale de sus labios la enseñanza que él trata de llevar en cada una de sus expresiones entonces yo espero que tanto el gobierno de turno como el gobierno que salga electo en las urnas en mayo de este año 2024 pues le prete atención a este sermón del pastor Ezequiel Molina para ver si poco a poco podemos lograr a futuro una mejor sociedad donde vuelvan a reinar donde vuelvan a primar los valores donde aquel que sea tomado como ejemplo en los barrios en los sectores donde incidimos no sea el que viste de manera más estrafalaria no sea el que baile mejor el gambo sino que sea el ejemplo el ejemplo por su dedicación al trabajo al estudio a la superación como tal que ese es en el fondo el mensaje del pastor Ezequiel Molina esperemos puede que sea escuchado por la clase política dominicana escuchado para ponerlo en práctica tanto en la elección de lo que serán los próximos conductores de los gobiernos municipales y también los conductores del país será hasta una próxima entrega de conversación franca por este su canal su mundo tv